Tú fuiste de las primeras especialistas en moda que hablabas de las tallas grandes y la defendías, ¿no? Es la primera. O sea, te digo así, que ahora... Yo os puedo asegurar que fui la primera. Y eso te hizo estar en los medios de comunicación. A ver, a mí lo que me pasó es que hice un blog de moda en el 2008, que todavía casi no había ni blogs, no se conocían tanto. Yo trabajaba en la radio y tenía dos horas libres a la hora de comer y yo necesitaba hacer algo, porque yo soy una persona que siempre tengo que estar haciendo cosas. Y me creó un blog de moda, pero en un principio yo no ponía fotos mías, simplemente las compras que hacía aquí, y me decía la gente, jo, es que vemos las compras, pero queremos verte... ¿Cómo te queda luego eso a ti? O sea, no te conocemos. Y como otras bloggers, muy pocas entonces, todavía en España lo hacían, pues dije, pues yo también lo voy a hacer. Y voy a ser la primera en Euskal Herria a hacerlo. Y empecé a hacerlo. Y claro, la gente decía, pero ¿tú a dónde vas? Pues si tú estás gorda, ¿cómo puedes poner fotos tías? Ay, baraleche, ¿y desde cuándo los gordos no tenemos derecho a hacernos fotos o a mostrarnos tal y como somos? O me tengo que esconder en casa, o no tengo derecho de vestirme, ir guapa, verme mona o hacer compras. ¿Por qué no, no? Y claro, ahí tuve muchísimo éxito, porque hay mucha gente que le cuesta encontrar ropa. Gente, y no te digo gente como yo, que tiene una talla grande. No, no, gente de tallas más inferiores, de una 44-52, que le cuesta encontrar ropa. Entonces, claro, en mi blog encontraban el sitio perfecto para solucionar su problema de, ¿dónde me compré la ropa? Ostrasana me lo dice. Y animarse a ponerse guapas y toda la historia. Claro, y además, y a decir que no pasa nada, que en este mundo hay altos, pequeños, gordos, flacos, con la cabeza grande, pequeña, y todos tenemos derecho a vestirnos. Otra cosa es que no haya tiendas. Entonces hay que buscar solución, y yo siempre he intentado buscar solución. Y gracias a Internet, gracias, qué maravilla, tenemos ahora un abanico más amplio. Sí, por favor.